La Unidad Antinarcótico de la Policía Nacional de ICANN, junto a Participación Ciudadana y otras entidades comunitarias, ofrecieron este viernes una charla a jóvenes de los sectores vulnerables de esta ciudad, en la cual se busca prevenir el uso de drogas. En el marco de la actividad vamos a tratar lo que es prevención de drogas y presión de grupo, y cómo afecta el uso y el abuso de drogas a la familia, y cómo da al traste con lo que es la violencia intrafamiliar. Porque todo tiene un origen, también vamos a hablar de lo que es violencia, o más bien de lo que es prevención de violencia intrafamiliar. El objetivo es orientar a los jóvenes a la hora de decidir no usar sustancias ilegales, pese a la influencia del lugar en donde reciben o amistades. En un momento dado de que se le proponga o que la presión de grupo le hable de consumo de drogas, ellos sepan cómo rechazarlo. También tendrán el testimonio de personas que pasaron por esa situación, para que ellos refuercen esas enseñanzas que se le dan, y podamos prevenir el consumo indebido de drogas aquí en San Francisco de Macorís. En medio de la actividad también se ofreció testimonios de ex adictos y cómo les afectó el consumo, como el caso de Tania Fernández. Nada, decirle a los jóvenes lo que hacen las drogas y el daño que hacen. Naturalmente a mí se me fue la nariz por uso de cocaína. O sea que es para que ellos vean en realidad lo que hacen las drogas y el daño que hacen. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.